Bueno, cerramos un excelente día aquí en MagniCurse, después de una carrera muy difícil, partimos quintos en la categoría, logré recuperar varias posiciones al inicio, entregarle el auto a mi compañero primero, si al final poder alzarnos por la victoria, así que muy felices con el resultado, quiero agradecerle a Dios, a mi familia, a todos mis patrocinadores que hacen esto posible, a mi equipo, Tox4 Mercedes AMG, y quiero también dedicárselo a todos los colombianos que estamos pasando por un momento difícil, y estemos unidos, el deporte nos une y este tipo de cosas son para todos ustedes.